en este vídeo quiero compartirles el método que utilizo para poder acceder remotamente al generador de códigos micmon el método será algo similar a utilizar una vpn cuando no contamos con una ip pública o si la ip pública del proveedor es dinámica este método también nos va a funcionar ya que vamos a estar utilizando lo que es la cloud del equipo microtech ahora vamos a proceder bueno en este caso estoy utilizando el diario cp cliente aquí pueden ver qué el equipo del proveedor me está asignando una dirección así que bueno esto voy a eliminarlo ya que no lo recomiendo porque con el tiempo puede cambiar así que vamos a estar utilizando una dirección estática de este rango bueno voy a eliminar esto ahora sí pasamos a ip adreces y vamos a colocar una dirección estática en este caso voy a estar utilizando esta colocamos el 1 una vez que tenemos esos nos vamos a ip y colocamos el de nuestro proveedor en este caso estoy utilizando un modem de telmex de esta manera quedaría vamos aceptamos ahora pasamos a lo que es la cloud ip cloud y vamos a habilitar en este caso podemos colocar un minuto o tres minutos ya que es un tiempo prudente en este caso voy a dejarlo en un minuto aplicamos y aquí nos da el dns esto lo vamos a necesitar esto lo vamos a necesitar no voy a copiarlo cerramos ahora si pasamos a la parte de nuestro modem cerramos los datos aquí lo tenemos aquí lo tenemos en este caso estoy utilizando un equipo equipo tecnicolor no recuerdo el modelo pero este equipo es muy intuitivo así que vamos a pasar a los servicios one en este caso y vamos a bueno aquí abriré lo que es mostrar partes avanzadas y aquí necesitamos lo que es dmz vamos a activarlo y vamos a y vamos a colocar la dirección estática que acabamos de colocar para la entrada one en este caso que tenemos eso es lo que vamos a necesitar y una vez seleccionado vamos a guardar los cambios listo cerramos esto voy a minimizar también esto y ahora si pasamos a nuestro servidor micman listo abrimos en este momento tengo comunicación por lo que estoy utilizando ipv nos vamos a ipv server en lo que es leases aquí pueden ver que es la misma dirección mac ahora si pasamos nuevamente al generador y vamos a iniciar los datos ahora ahora vamos a editar lo que es la parte de la sesión y como pueden observar aquí contamos con la puerta de enlace que es mi salida de internet ahora que vamos a hacer recuerden que ya había copiado la parte de dns dns bueno vamos a copiarlo de nuevo y vamos a estar reemplazándolo de esta manera ahora realizamos un ping y como pueden observar tenemos comunicación guardamos los cambios conectamos y estamos dentro ahora bueno vamos a abrir a ver vamos a cerrar esto minimizarlo cerramos cerramos nuestro servidor mismo y vamos a pasar a lo que es la versión 4 para que vean que también funciona a eso lo vamos a cambiar el puerto por la api de nuestro equipo microtip abrimos esto voy a minimizar nuevamente colocamos los datos al igual editamos guardamos y le damos en conectar y al igual estamos dentro bueno ahora dirán esto sucede porque estoy conectado con el mismo equipo microtip la misma red lo que vamos a hacer es bueno pueden aquí pueden observar que acabo de desconectar el cable ethernet y se nos cierra lo que es la Winbox esto también dejaría de funcionar ahora ahora voy a conectarme a una red diferente listo pueden ver que tenemos acceso y vamos bueno vamos a cerrar todo a ver para que vean abrimos 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 lo que es el primer servidor b a y aquí lo tenemos también vamos a ingresar al equipo microtip con la clauz... listo ahora nos vamos a usar y generaremos algunos códigos en este caso serán 20 revisamos y aquí se va creando vamos a imprimir y ahí lo tenemos